Y desde hoy se abrieron las puertas de los baños públicos de tres terminales del Mío como parte de un proyecto piloto. Miembros de la Fundación Aso Disvalle serán los encargados de administrar el servicio que tendrá un costo de mil pesos. Valeria González, con sólo 21 años de edad, es una mujer cabeza de hogar y será una de las encargadas de brindar el servicio en uno de los baños públicos. Vive con su abuela y hermana y asegura que este trabajo le podría brindar la posibilidad de llevar el sustento a su hogar. Me explicaron que tenía que tener el cuidado de los baños, mantenerlos limpios, cobrar mil pesos, que es como referente al papel higiénico y al uso del baño. Me dijeron que tratará muy bien a las personas para que así se divulgaran que ya en las terminales de las estaciones ya hay disponibilidad de los baños. La operación y administración la lidera la Fundación Aso Disvalle, que trabaja con personas en condición de discapacidad en el distrito de Agua Blanca. Inicialmente estarán habilitados de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Igualmente tendrá un costo de mil pesos con el que se va a cubrir el mantenimiento de los baños, comprar jabón líquido, papel higiénico, productos de aseo y el pago de los trabajadores. Por este mes es como una fase de prueba para ver si hay resultados de que funcione el cobro de los baños. Y no es un cobro alto, son mil pesos, por lo que te digo son 500, por decirlo así, del papel higiénico y por la entrada del baño. La medida busca promover la inclusión social. Metro Cali anunció que después del 13 de marzo se habilitará el funcionamiento de más baños públicos en las cuatro terminales restantes. ¡Gracias!